No hago otra cosa que pensaré por halagarte y para que se sepa tomé papel y lápiz y esclarecí las prendas de mi amor sobre la mesa buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas No hago otra cosa que pensaré en ti y no se me ocurre nada No sin dificultades llegué aquí He dejado las drogas y el tabaco y las mujeres me han dejado a mí Me aburro en la salud y el celibato Busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las santuras Por cierto, al pecho no le iría nada Una mano de pintura Una mano de pintura Me quedé también No sea más que rascarse la cabeza No hago otra cosa que pensar en ti Y quisiera escribirte mil canciones Pero las mujeres han pasado de mí Andarán de vacaciones No conmigo Me quedé Gracias.